Pumia Pumia Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de Pumia Existir algo misterioso, voces que me brinden, alguien que me llame Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia De un cacho rey, de los bocabores, en la barra de la Pumia Se despedía, de los bravos heredos, de ahí moría, de ahí moría En la barra de la Pumia, en la barra de la Pumia Se vive el amor, la barra de la Pumia, no más agresión, se vive el amor Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia Por favor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de Pumia Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de Pumia De un cacho rey, de los bocabores, en la barra de la Pumia De la esperanza de los bravos guerreros Que hay monía, que hay monía En la paz de la cúmplina, en la paz de la cúmplina En la cúmplina, me vivo en la Colombia En la paz, en la Colombia, con más agresión En la cúmplina, me vivo en la Colombia ¡Gracias por ver! ¡Gracias!